Buenos días, mi Señor Sé que hoy tienes un plan para mí Hay cosas que me preocupan y me lastiman Y te las quiero decir En este mundo que hemos construido Al ver cuántos niños están en el infierno De la droga y el alcohol Con su roto corazón Con su roto corazón Que vagan por las calles Sumidos en lo más profundo de su soledad Sé que tú te harás presente Con tu fuego para calmar Su corazón Y pensar que es un sueño Y todo va a estar muy bien En el abismo de la desesperación Por conseguir una dosis Para calmar su ansiedad Y vivir en ese sueño Por creer que todo estará bien Un sueño de fantasía Para escapar De su realidad Sé que tú te harás presente Sé que tú te harás presente Con tu fuego para calmar Su corazón Y pensar que es un sueño Y pensar que es un sueño Y todo va a estar muy bien Ver esos jóvenes Ver esos jóvenes que crecen En la soledad Por las decisiones equivocadas De sus padres Alejados de papá o mamá Un señor te pido Me des palabras Me des palabras Para entrar en su roto corazón Y puedan exclamar Desde lo más profundo De su ser Tu nombre Jesús Sé que tú te harás presente Con tu fuego para calmar Su corazón Y pensar que es un sueño Y todo va a estar muy bien En su roto corazón Mi Señor En su roto corazón Mi Jesús En su roto corazón Mi Señor En su roto corazón En su roto corazón Mi Jesús En su roto corazón En su roto corazón En su roto corazón Gracias.